a los 20 segundos de entrar al aire, entonces, pues, tuvimos un problema, pero ya estamos, y eso es lo importante, que ya estamos con ustedes, bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes en esta mañana de viernes, como les decía, pues se nos complicó un poco la entrada, no fue, créanme que no quisimos empezar tarde, fue más que nada una cuestión de que se fue la luz, y ahí sí, disculparán ustedes, pero no podemos hacer nada para para poder decirle a la compañía, que que no fuera buenos días a todos, bueno, ahí está la gente que nos está escuchando en todas partes del país, que nos estaban esperando del país y en el mundo, gracias a todos los que nos están escuchando en Radio Guión Real punto com, lo que están haciendo por supuesto a través de Claro Música, de Radio Garden, de los dispositivos, y por supuesto a través de Instagram y de Facebook, gracias a todos, ya saben, en Instagram es Instagram punto com diagonal G Oliveros, y también está para que no haya duda alguna, lo pueden hacer a través de Facebook punto com diagonal G Oliveros. Buenos días a todos, pues vamos a darle a la información que vaya que está complicada porque les digo que luego la gente se, el gran problema que hay es que la gente se va de boca, entonces cuando la gente se va de boca, pues no hay mucho que hacer. Ahora, la gente se va de boca o en realidad están pensando otra cosa. ¿A qué me estoy refiriendo? El día de ayer, Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, decidió que era un buen día, que era un buen momento para recordar para qué querían su mayoría calificada, que no se nos olvidara a nadie hacia dónde iba. Mier da entonces un paso que creo que no, que que no consideró lo que iba a terminar sucediendo. Aquí, mierda, lo que todo el mundo pensaría que es una tontería, porque tendría que haberlo platicado con la virtual candidata ganadora y con el presidente. Bueno, uno pensaría que no lo practicó con ellos, pero aquí mierda ahora una declaración tronante. López Obrador presentó dieciocho reformas a la constitución, más de cincuenta y cuatro iniciativas, que comprenden cincuenta y cuatro reformas a diferentes apartados de la constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al poder judicial, conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas, y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen, y que se ha votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener, habremos de platicar, los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas, con nuestra presidenta, virtual presidenta, y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Bueno, como bien dice, debieron de haberlo platicado, no lo hicieron. Y como no lo hicieron, el peso se fue a la mierda, la pauta, para que se den este tipo de movimientos en el tipo de cambio, en donde al final del día todo el mundo se puso como gallina sin cabeza, cuando se dieron cuenta, de nueva cuenta, valga la redundancia, que no le gustaba al mercado que todo el poder se concentrara en solo unas personas. A ver, vamos entendiendo por qué. El pueblo de México decidió que efectivamente Morena hiciera lo que se le pegara la gana. Morena y específicamente liderados por Claudia Shea Mompardo. Ese era el mandato. Solo que el mercado dice en una de esas cambian todas las leyes y lo que hoy son mis mayores temores pueden volverse realidad. No solo el cambio a la Suprema Corte o la eliminación de órganos autónomos. Me da miedo otras cosas. Y el mercado, pues, se maneja de una forma veleidosa, por no decir especulativa. Así ha sido siempre. Así fue en el dos mil dieciocho, así fue en el dos mil doce, y ahora lo es en el dos mil veinticuatro. Solo que, qué mala señal que por un lado está sucediendo algo con Claudia Sheinbaum, y por el otro se estén dando declaraciones en el Congreso que pareciera que no van en concordancia, o dicho de otra manera, que no se consultaron con la nueva accidenta. Tuvo que salir después de las declaraciones de Ignacio Mier y que el peso comenzó a perder de nueva cuenta fuerza ante el dólar, primero Ricardo Monreal a decir que iba a haber diálogo. Usted coincide con ese manejo del poder legislativo sin que haya la búsqueda y la construcción y la inclusión para que se pueda avanzar en la democracia de México. Adelante, senador. Estimada senadora, es pertinente su pregunta. Yo le diría, como futuro integrante de la Cámara de Diputados, como hay varios aquí, o senadores, que habrá diálogo. No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla. La candidata ahora presidenta virtual afirmó a lo largo de su campaña que habría una actitud de respeto, de tolerancia, de diálogo con todos los sectores de la población. no fallará a su palabra. Y en la mañana afirmamos también que hay una agenda legislativa que planteó la candidata y que fue a las urnas, pero no nos vamos a precipitar. Y vamos a platicar y conversar con todos los sectores. Entonces, aprobaremos las reformas constitucionales que sirvan a la población y a la gobernabilidad. Es más, la propia presidenta elect virtual ha dicho que se reunirá con el presidente López Obrador para dialogar sobre las 18 reformas constitucionales que se plantearon en la Cámara de Diputados hace unos meses y que están subiúdice. Créanlo, a pesar de que seamos mayoría calificada, habrá en México un ejercicio de diálogo, de ponderación. Bueno, aquí hay que decir algo. Sigue la discusión sobre la dichosa mayoría calificada y la sobre representación. Movimiento Ciudadano, Álvarez Mainés, anunció que pusieron una queja de la forma en la cual se está haciendo el cálculo de la sobre representación que tendrían el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena. Pero no solo eso, aún con ese cálculo, faltarían entre tres y cinco senadores para poder tener la mayoría calificada en el Senado. Y lo que parece que va a terminar sucediendo es que aunque se quisieran hacer estas reformas, no podrían transitar durante septiembre. Solo por eso. Ya olvídense de todas las demás palabrería. Yo no veo para septiembre que efectivamente Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD y el PRI digan, fíjense que lo que nos trajo al Senado ya no es. Y ahora sí les vamos a dar nuestro apoyo a lo que está diciendo el bloque gobernante. Esa es la realidad. Hay una frágil, fragilísima franja en donde no lograrían tener la mayoría calificada en el Senado. Y eso tal vez es lo que más o menos entiende Claudia Sheinbaum, que el día de ayer, mientras estaba sucediendo todo esto, mandó un mensaje. Y dentro del mensaje, de hecho apareció tres veces Claudia Sheinbaum, dentro del mensaje creo que tiene claves de que lo que estaba diciendo en la comisión permanente Ricardo Monreal y el señor Mier, que da miedo, al final de cuentas, bueno, a un sector le da miedo, es muy notorio, no lo consultaron con ella. Hola, muy buenas tardes. Este mensaje es para decirles gracias, gracias, gracias de corazón. Estoy viendo los resultados de los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral y me da mucho gusto compartirles que con el 99.8% de las actas computadas se tienen los siguientes resultados. Xochitl Galvez del PRI-PAN-PRD, 16.4 millones de votos, con 27.4% de la votación. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, 6.1 millones de votos, que representan el 10.3% de la votación. Y su servidora, Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, PT y Verde, 35.8 millones de votos, lo que representa 59.7% de la votación. De verdad estoy emocionada y nuevamente quiero darles las gracias. Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la cuarta transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México. Vamos a seguir construyendo prosperidad compartida. No les voy a fallar. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Por cierto, escuché hoy en la mañana, en la mañanera del presidente, que habló de un mensaje que me envió. Quiero decirles que lo tengo guardado con una enorme emoción y gratitud. Y prefiero que él se los platique, que se los comparta. Aprovecho también para informarles que continúan nuestros representantes en todos los distritos, atentos a los cómputos del Senado y las diputaciones federales. Y les vamos a seguir informando. Nuevamente, gracias. Pues imaginen ustedes, muy contenta Claudia Sheinbaum, mientras afuera estaba el caos, porque estaba subiendo la cotización del peso contra el dólar. La bolsa no estaba mal, sinceramente. Creo que estaba bastante, bastante adecuada. Pero ahí estaba, junto con la señora Altagracia, una de las asesoras económicas más cercanas que tiene Claudia Sheinbaum, tratando de arreglar el estropicio. Estaba reunida la señora Sheinbaum, junto con la gente de BlackRock, uno de las firmas y de los fondos de inversión más importantes del mundo. Imagínense ustedes que estás ahí reunido con alguien que dice, ven a invertir, y mientras tanto dicen, oye, ¿cómo voy a venir a invertir? ¿Cuál es el problema de todo esto? Solo vamos entendiendo. Si el dólar sigue subiendo, el presupuesto que se está diseñando para el 2025 tiene ciertas capas, que incluso anunció Rogelio Ramírez de la O en esa frustrada llamada con inversionistas el martes pasado. Recortar la deuda del 6 al 3%. ¿Cómo haces ese recorte si el dólar va creciendo y entonces necesitas más dinero para pagar el servicio de deuda? Solo el día de ayer, la deuda de México con los distintos acreedores a partir de la devaluación fue de 8% más. Bueno, en lo que va de esta semana, 8% más. 8% que sale de los impuestos, es decir, de los bolsillos de los contribuyentes, porque no puede salir de ningún otro lado. Mientras estaba el estropicio económico en las calles, Claudia Sheinbaum trataba de decirle a todo el mundo de calma, voy a ser un poco más pragmática de lo que está sucediendo en el discurso político. Tuvo que hablar también con la directora del Fondo Monetario Internacional y ahí sí hasta mandó un mensaje, la manera y el estilo en el cual hizo esta conversación, que no lo hizo con traductores, sino que lo hizo hablando directamente en inglés. Esa es buena noticia, buena noticia. Sí, gracias, muchas gracias. Yo también tengo un Ph.D. en ingeniería energética, pero yo he sido científica durante muchos años en la Universidad Nacional y trabajo en energía y cambio climático y, por supuesto, será parte de mi mandato para los próximos seis años. Así es, hablando de su hombre fuerte, que es el mismo hombre fuerte que está hoy, es el mismo hombre fuerte que está hoy. La discusión sobre para qué van a utilizar la mayoría calificada, como se pueden dar cuenta, está dividida y siguió durante el día. Mientras Claudia Sheinbaum intentaba tapar estos huecos que se iban llenando de forma discursiva a partir de Ignacio Mier y de otros legisladores, pues había quienes en el Senado convertido en la Cámara de Repositoria de la Comisión Permanente, pues seguían en una discusión curiosa, por decir lo menos. Aquí, Gerardo Fernández Noroña. Gracias, senador presidente. El día de ayer se cumplieron 15 años de la desgracia de la guardería ABC. Jóvenes, mujeres y hombres, jóvenes ya, salieron a marchar silenciosamente a 15 años los sobrevivientes exigiendo justicia. Sigue impune. Por cosas como esa es que la oposición se redujo a su mínima expresión. No entienden que no entienden porque todavía vienen aquí a regatear. Pidieron voto por voto, casilla por casilla y fue voto por voto y patiza por patiza. Dos y medio millones de votos más para Claudia Sheinbaum Pardo. Casi el 60 por ciento de los votos, 59.7. Y todavía, y todavía piden más. Vamos por partes. Dicen que nos sobre representamos. Ganamos 30 estados los senadores de mayoría. 30 de 32, 93 por ciento. Ganamos 251 distritos de mayoría. 83 por ciento. Y dicen que no tenemos derecho a la mayoría calificada. Pero absolutamente tenemos derecho y vamos a tener mayoría calificada en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Que se oiga bien y se oiga lejos. Y nos vienen a plantear aquí que no ejerzamos la mayoría, que tengamos compasión. Tuvieron compasión para empobrecer al pueblo de México, tuvieron compasión para rematar el patrimonio nacional, tuvieron compasión para traicionar los intereses de la patria. Ninguna. Eran la minoría mayor y se comportaban con una arrogancia absoluta. Nosotros no vamos a ser ni arrogantes ni autoritarios, pero vamos a ejercer la mayoría que el pueblo nos dio. Porque de lo... Díganme una cosa, con todo respeto para un hombre brutalmente inteligente como es Fernández Noroña. En serio no estamos viendo la arrogancia. El político es arrogante per se. Eran arrogantes los del PRI cuando tenían la mayoría. Fueron arrogantes los del PAN cuando tuvieron la presidencia y negociaban directamente con el PRI. Eran arrogantes en su momento los representantes del Obradorato y ahora lo serán los que sean los representantes de la doctora Sheinbaum. Así será. No querían... Yo no puedo entender que políticos se ufanen de que tienen un aplastamiento cuando se trata de una democracia. Porque se tendría que tener de los dos lados un respeto. Respeto por un lado, por supuesto, a la gente que está con ellos, que está siguiendo lo que quiere la cuarta transformación y respeto también a los que no creen en lo que está haciendo la cuarta transformación. Así debiera ser. Este tipo de cuestiones que están escuchando ustedes, terminó por acompañar aún más la relación peso dólar. Ignacio Mier tuvo que salir en la noche en un programa de W Radio a tratar de explicar, por decirlo de alguna manera, sus palabras. Aquí la pregunta sería si tuvo que salir a explicar a partir del motu propio, es decir, si salió porque así lo creía él, o si tuvo que salir a explicar porque no le quedaba, pues no le quedaba de otra. Aquí vamos a escuchar un poco lo que lo que estaba diciendo Ignacio Mier, que quede claro que eso fue, pasaron seis horas entre las declaraciones que hizo en el Senado, en la comisión permanente, a eso de las doce del día, doce treinta del día, y la entrevista que le dio a Ernesto Hernández Alcázar, allá en W Radio, la entrevista que dio en W Radio el día de ayer en la noche, y vale la pena decirlo, porque pasaron horas y horas y horas, en donde tuvo que salir dos, tres veces Claudia Sheinbaum, en donde tuvo que salir Ricardo Monreal, en donde tuvo que salir todo el mundo para tratar de apaciguar a los mercados, que los mercados, como todos, lo que ven son intereses, no ven preferencias ideológicas o partidistas, ¿va a haber una ganancia económica para mí o no? ¿Hay una seguridad de que esa ganancia económica va a continuar o no? ¿Cuáles son los requisitos que piden organizaciones como la OCDE o que están firmadas en el T-MEC para que continúen estos acuerdos? ¿Necesitan los organismos autónomos o no? Es decir, que si se quitan los organismos autónomos, ¿va a proseguir México en ellos o no? Tuvo que salir, como les decía, Ignacio Mier, muchas horas después, primero le dio, si mal no recuerdo, una entrevista a Manuel López San Martín en MBS Noticias, pero salió en W Radio y hasta W Radio como que dejó muy claro por dónde va la cosa y tampoco estuvo tan padre lo que dijo y la subsecuente hilo de cosas infortunadas que sucedió. ¿Qué sucedieron después? Y es muy especialmente en lo que hoy ha sido muy escrupuloso el gobierno mexicano de cuidar los indicadores macroeconómicos. Hoy tras el anuncio que hiciste en la cámara, bueno, pues el peso llegó hasta las 18 por dólar. Sí, porque lo que no queremos es que haya pretextos, por eso yo lo estoy saliendo a declarar para precisarlo. El proceso legislativo estará determinado según le convenga al país, a su economía. Entonces, en consonancia con eso no podemos ser nosotros imprudentes. Bueno, dice él que va a estar según le convenga al país, según su economía. Eso fue lo que dijo y un poquito después salió Claudia Sheinbaum a dar una entrevista banquetera. O sea, la agarraron saliendo de estas reuniones. Tuvo la reunión con Altagracia, tuvo la reunión con Black Rock, tuvo la reunión, tuvo la llamada con la gente de la OSDE, la llamada con la presidenta del Fondo Monetario Internacional y saliendo de una serie de declaraciones que vale la pena recuperar. Oiga, doctora, ¿qué mensaje le manda a las mujeres como la primera mujer presidenta, por favor? Pues que vamos a trabajar por ellas, que no llego sola, llegamos todas. Es un símbolo muy importante y que voy a hacer, voy a estar a la altura de todas las mujeres. También sobre el tema del paquete de iniciativas que presentó el presidente hace meses, ¿cuál va a ser el proceso? Nacho, mira, había dicho una cosa, después otra. ¿Cuál va a ser el proceso con ese paquete, doctora? Sí, todavía no está definido en mis posiciones, que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que pues explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el parlamento, a través de un parlamento abierto, creo que es importante. Sí, ya no podemos platicar, sí, ya no vamos a poder platicar en su momento, no se va a afectar a nadie y mi opinión pues es que tiene que abrirse un proceso para que se cuando esté bien. Doctora, ¿cómo se han llevado a cabo las reuniones de hoy con Saldívar? Sí, le voy a dejar ahí porque voy a saltarme unos pasos. ¿Y por qué me voy a saltar unos pasos? Porque el presidente hoy en la mañana tiró por la Borda, todo, absolutamente todo lo que había hilvanado Claudia Sheinbaum el día de ayer. ¿Cuándo dijo que las reformas van porque van? Y si hay que reformar, pues vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema, ya desde ahora. De hecho el sindicato quiere participar en esto. Sí, yo celebro esa actitud del sindicato, del Poder Judicial. Me gustó mucho la declaración, porque dicen, estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta, queremos que se garantice que no se les van a afectar nuestros derechos laborales. Pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales, pero si ellos participan, pues se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma, explicaba yo que Cedillo lo que hizo fue, desconoció al Poder Judicial en particular a la Suprema Corte, los quitó a todos y les dio su compensación. y él puso y no resolvió nada. Acuérdense que Cedillo fue el que le entregó, y ahora lo puedo decir, a los dirigentes del PAN, al señor que no tengo nada contra él, no es nada personal, pero es un importante personaje público, Diego Fernández de Ceballos. Bueno, pero si esto no fuera suficiente, claro que habló del nerviosismo, de los mercados, y dijo, no pasa nada. Lo de la mayoría calificada, porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados, es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí, y ellos lo saben muy bien. Bueno, pero no quedó solo en eso, sino que después de decir estas dos afirmaciones en esta mañana, lanzó una pequeñísima advertencia. que le piensen, porque es conveniente para el país, que no olviden que si nos ha ido bien, si les ha ido bien a ellos, es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país, mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes. No hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria. que acaban de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia. Y que todas estas reformas son en beneficio de nuestro país y de todos los mexicanos, incluidos de los mexicanos, los mexicanos y los mexicanos. Lo que pasa es que son muy elementales. Bueno, él está diciendo esto, como lo están escuchando ustedes, solo que el mercado piensa una cosa totalmente distinta. Mientras estamos hablando de ello, mientras estamos en esta presentación, por decirlo de alguna manera, de lo que el presidente López Obrador está presentando como la forma en la cual va las cosas en este país. ¿Cómo va el dólar? Vamos en tiempos reales, parece. El dólar en México en este momento ha perdido en la jornada de hoy 1.6%, 1.7%. Vaya en los 18 pesos con 25 centavos. En lo que lleva el día, había comenzado a la baja y en los últimos minutos, el dólar, como lo pueden ver ustedes en pantalla, va para arriba. Qué rápido se acaba el superpeso. Dice el presidente López Obrador que fueron las elecciones más limpias. Pues uno tendría que preguntar si lo piensan lo mismo los que se encuentran en Jalisco, en donde continúa, por supuesto, la discusión sobre los resultados de la elección al gobierno de Jalisco. El día de hoy, con más del 90% de las casillas computadas, Pablo Lemus le lleva de manera oficial una ventaja a Claudio Delgadillo de alrededor de 190 mil votos, más o menos, para que lo vayamos entendiendo algo que por lo pronto al día de hoy parece no tan, no tan creíble para los miembros de la coalición sigamos haciendo historia en Jalisco. Nosotros condenamos la violencia venga donde venga, nosotros somos un movimiento pacífico que tuvimos ayer, que la gente sorprende a un delincuente electoral porque lo que hizo es un movimiento electoral. ¿Y qué querían, que lo agarraran a besos? Pues no, la gente se enojó y no lo dejó ir hasta que mostrara lo que traía esa bolsa y todo está documentado en video. Obviamente la gente se enojó, nosotros fuimos para pedirle a todos que se calmaran los ánimos y que actuáramos de manera pacífica, que no cayéramos en provocaciones, pero la gente es muy firme en la defensa de la democracia. El día de ayer, bueno, antier estuvieron en Zapopan en donde detuvieron a este trabajador del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que llevaba efectivamente en una bolsa negra, paquetes electorales, para trasladarlo a otra sede donde se iban a contar los paquetes, o más bien, se iban a contar la decisión del pueblo sobre la alcaldía de Zapopan, no de la gubernatura que se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral. Ayer sucedió algo similar, pero en Guadalajara. No, 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 pero por eso, pero por qué trae bolsas, pero por por qué trae bolsas! ¿Por qué traes ropas? A ver, ayúdanos! Vénganse, vénganse, ayúdanme, ayúdanme, vénnse! Dime de dónde están las bolsas. De Morena. Dime de dónde son. Dime de dónde son. Ayúdame, venganse, venganse, venganse. Ayúdame, vete. Dime de qué partido son. Dime por qué las traes así. Dime, venga, venga. Venganse, venganse. Vengan de dónde están los bolsas. No, no, no. ¿Por qué no están los bolsas? ¿Por qué no están los bolsas? El domingo tengo que haber llegado aquí. ¿Por qué no están los bolsas? No, 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 no. ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? No se duerma. No se duerma. Nosotros no estamos durmiendo. ¿Cómo? Aquí nadie se duerme. ¿Por qué les pensé mucho? ¿Cómo se duerme? A ver, a ver. No crees que está ahí. Ayúdame a abrirle. 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 Es que me está agarrando la pierna, me está agarrando la pierna. ¡Óbrele! ¡Están te estimando, cabrón! ¡Ábrele! Ayúdame a abrirle. Tú no estabas. Tú no estabas. El penal de la policía que nomás cometió, que era nomás cometió a él en la cara. Es personal de la policía que se me está para reventar porque ni siquiera estaba. ¿Qué? ¿Qué? El policía. ¿El policía? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me abres. ¿Alguien le llave la prensa para que grabe? ¿Alguien le llave la prensa para que grabe? ¡Empuje, le empuje! ¿Alguien le llave la prensa para que grabe la prensa para que grabe la prensa para que grabe la prensa para que grabe? ¿Alguien le llave la prensa para que grabe 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 es lamentable que no decían eso, eh compañera, ayúdennos, vengan, aquí la policía, la policía ha sido parte de esto, metieron coletas suyas, se están ayudando, son los cornes, veanlas, la policía se le permite coletas, como la gente no permite que, no permite que, ellos nos están agrediendo a todos, a todos, la policía dijo que fuimos revoltozos porque no permitimos eso, ¿por qué pegas? ¿por qué pegas? ¿por qué golpeas? no te gritamos, no te gritamos, tú eres la que estás golpeando, estás golpeando, está golpeando, está golpeando, está golpeando, ella está golpeando, ella está golpeando, son policías de Guadalajara, calma, 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 cal A ver, ¿por qué es relevante que hayan visto y escuchado todo esto? Porque ese episodio se da en un distrito en donde las actas, las sábanas, dan un enorme avance, una enorme ventaja a Pablo Lemus por encima de Claudia Delgadillo. Si logras cancelar ese distrito junto con el 10, se pierde gran parte de esos 190 mil votos de ventaja. Ahora, durante el día de ayer, periodistas afines al Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco confundían a la población diciendo Vean ustedes cómo ganó en Tonalá Claudio Delgadillo. Lo había ya reportado el PREP dos días antes. Miren ustedes cómo en Tlaquepaque lo había reportado el PREP dos días antes. ¿Qué es lo que no reportaban los triunfos en lugares mucho más habitados como Zapopan, como Tlajomulco o como Guadalajara? En donde ahí están los resultados, Lemus sí lleva una ventaja importante. ¿Cuáles son los matices de esto? Uno, lo que dicen el equipo de José María Martínez y el equipo de Morena es que se rompió el orden de custodia de los paquetes electorales. En el traslado de una sede a otra, a partir de que, y sucede en cualquier elección, no aparecen los paquetes en las cajas correspondientes. En una caja puede aparecer, en una caja que está rotulada como conteo para gobernador, puede aparecer el paquete de presidencias municipales. Y en una circunstancia normal se corrige, pero cuando hay estas tensiones termina por suceder lo que acaban de ver. Me han dicho desde ayer en la noche que es que dice la consejera presidenta del Instituto Electoral que hay actas ilegibles. A ver, vamos otra vez. Me gustaría que no, que no tergiversaran cómo es el proceso. Las actas ilegibles son las que llegaron al PREP y no llegaron completas, como lo platiqué, lo expliqué aquí desde el martes pasado, a partir de las distintas combinaciones y a partir del procedimiento del PREP. El PREP tiene que terminar su proceso horas antes de que comiencen los cómputos distritales. Ahora bien, a que las actas no están legibles, dicen. Para eso había representantes en cada casilla por parte de los partidos políticos, para llevar su contabilidad y que cuadrara una con otra. Ahora, ¿por qué hasta el día de hoy los representantes de Morena no han presentado sus actas de toda la elección en Jalisco? ¿Por qué cuando se les pregunta por cuánto ganaron y cuál es el resultado de la elección, dicen que quien lo tiene que decir es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana? Si ellos, casi una semana después de que se llevó a cabo la elección, ya podrían haber contado esos millones de votos que se tienen, tanto para el movimiento de regeneración nacional y la alianza, como para movimiento ciudadano. Y la última, ¿por qué al día de hoy no se ha sumado al voto por voto, casilla por casilla, la alianza Frente y Corazón por México? ¿Por qué no han dicho que hay irregularidades? Al contrario, Laura Haro, desde un inicio, dijo, reconozco que ganó Pablo Lemus. ¿Y por qué todo esto que estoy diciendo no es retomado, no solo por estos periodistas que es muy claro que tienen una línea editorial pro-morena, se vale, el periodismo militante pareciera que en México ya es cosa de todos los días, sino de ciertos medios públicos y sus periodistas que pareciera que traen una línea editorial peculiar? Por decirlo nada más de una manera, peculiar, no quiero ir más allá, peculiar. Dante Delgado el día de ayer apareció en el Senado para defender la votación de Pablo Lemus. Pablo Lemus fue declarado candidato triunfante en el conteo rápido del INE. De la misma forma y por el mismo grupo y procedimiento matemático utilizado por el INE con el que se declaró el triunfo de Claudia Schemmer. Para los trasnochados que ya no están y para quienes imaginan que los resultados son iguales o que son sumas automáticas, les damos los siguientes datos, porque después ni siquiera leen y están preparados. Claudia tuvo, de acuerdo al PREP y de los últimos resultados, más de cuatro millones de votos que los candidatos a senadores de Morena y sus atláteres. Y más de cinco millones de votos que las candidaturas a diputadas y diputados de Morena y sus atláteres. Por ello la pregunta es al pequeño dirigente nacional de Morena. Con un extremo protagonismo decidió trasladarse a Jalisco para violentar a la autoridad electoral y cuestionar su resultado. Que logre imaginar qué sería de él y de ustedes sin el manto protector de Andrés Mandoya. No deben presumir lo que le deben al presidente. La próxima semana, cuando el Consejo General del INE apruebe los resultados electorales y se declare el triunfo electoral de Claudia Schemmer como presidenta electa de México, les comparto a esta comisión permanente, Movimiento Ciudadano, de acuerdo a nuestros documentos básicos, hará un comunicado oficial. Vamos a felicitar la determinación del pueblo de México de elegir a Claudia Schemmer como la primera presidenta de la República. Enhorabuena por la democracia. Bueno, nada más una cosa. Movimiento Ciudadano subió su votación para presidente de la República yendo solo en 5.193.000 votos en todo el país en comparación a la elección del 2018. ¿Quiénes bajaron? El PAN perdió 352.000 votos en comparación a su votación del 2018. El PRD perdió 481.733 votos en comparación a su voto del 2018. Y el PRI perdió 1.940.760.000 votos. Muy mal negocio. Sinceramente, muy mal negocio uno a otro. Antes de ir con la entrevista que tengo esta mañana, el presidente acaba de hablar de lo que tienen que hacer sus hijos para defenderse. No iban a participar en nada. En cargos públicos. En nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados, por la afinada mamá y por el papá, van a sacar un documento. Se los sugerí. No sé, ya, pero les dije, no dejen nada pendiente. Y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia. Es la cuota de humillación a la que hago referencia. Vaya. Conversaciones. Permítanme unos minutos para ir a cambiarle de tema. Sinceramente, creo que ya este es un buen instante para para poder ir a otras cosas en esta mañana de viernes. Ya hemos tenido una semana, no sé lo que opinen ustedes, pero muy politizada. Y seguramente así también será el fin de semana, ya cuando se diluciden, se sepan los resultados de la elección a el el gobierno de Jalisco, porque pues obviamente tiene que llegar un instante en donde se sepa ya quién ganó y y ver cuáles son los las peticiones. Seguramente lo que terminará sucediendo es que el movimiento de regeneración nacional diga quiero que este quiero que haya un recuento o que haya una reposición del evento. Pero bueno, hoy voy a platicar con Andrú que está con nosotros ya esta mañana aquí con nosotros. Hola Andrú, buenos días, me da mucho gusto saludarte. Hola, buenos días, un gusto Gonzalo. Muy bien, a ver, pues para la gente que no sabe mucho de ti, platícanos un poco de 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 tu carrera, cómo, primero, eres brutalmente joven, ¿cuántos años tienes? Pues, tengo treinta y un años. Pues eres come años, porque efectivamente te ves como si fueras quinceañero. Ojalá, ojalá. Bueno, pero me imagino que entonces llevas ya un tiempo dedicándote o persiguiendo el sueño de la música. Sí, ya, ya llevo unos años en la industria del rock. Platícanos un poco qué te llama la atención, pero sobre todo, pues, ¿cómo ha cambiado la industria en los últimos años, no? Pues, ha cambiado bastante, o sea, yo recuerdo cuando empecé a lanzar música hace unos años, tuve una banda y, bueno, pues, era más la costumbre de, por ejemplo, de hacerlo más orgánico, ¿no? De quemar tus discos, de vender discos, de anunciar tus shows de otra manera y, y bueno, ahora, o sea, es completamente distinto esto de las distribuidoras, es bastante nuevo, o sea, de unos años para acá, cómo han crecido las redes, o sea, todo este movimiento de TikTok, también cómo distribuyes tus shows, entonces, pues, sí, me ha tocado vivir, pues, sí, etapas distintas de cómo distribuir o dedicarte a la música. ¿Y cómo te sientes en esta etapa de una escena musical tan fragmentada, pero también con muchas más posibilidades de que la gente conozca tu talento? Pues, no es algo que pueda elegir, entonces, nada, pues, queda adaptarse y queda ser muy abierto y tratar de aprender lo más que puedas, porque, pues, al final son herramientas que están a tus manos, tú decides si usarlas o no, entonces, también es real que también todo esto, este avance de tecnología también ha facilitado el hacer música, ¿no? Tanto hacer música en tu casa y ya no necesariamente ir a un estudio a hacerla, entonces, pues, tiene su parte linda y su parte no tan linda, pero, pero, bueno, pues, me gusta también ir aprendiendo de que hacer los reels, hacer TikToks y todo esto, pues, también es, pues, divertido. Esa es la parte de promoción, hablemos un poco de la parte creativa, la manera en la cual uno sí puede elegir de qué habla en sus canciones, cuál es el ritmo que va a escoger para que el mensaje llegue y ahí sí hay una completa libertad creativa y de expansión, ¿cómo ha sido esa evolución de tus temas en los últimos años específicamente aquí con 309? Pues, bien, o sea, justo empecé este proyecto a partir de la pandemia y fue un proyecto que empecé en mi casa haciendo maquetas, escribiendo, experimentando, realmente no, no tenía muy claro hacia dónde iba a ir el proyecto, cómo iba a tomar forma, pero bueno, era como un experimento personal que quería hacer, escribir canciones sola, porque siempre lo había hecho con banda y pues sí, de repente ya cuando llegó la hora de grabar en el estudio, pues sí fue una experiencia un tanto nueva porque no me había tocado estar en un estudio grabando un disco completamente sola, entonces estuvo buena esa parte y pues bueno, para este segundo material ya me sentía un poquito más experimentada en esto, aprendí cosas del primer álbum que debía o no debía de hacer, ya tenía más claro mi sonido, mi concepto, entonces pues sí, siento que di un paso hacia adelante con estos nuevos sencillos y el nuevo disco también. ¿Cómo catalogarías tu sonido? Y no me refiero a género musical, sino la manera en la cual estás, o sea, cómo, si yo te pidiera, lo voy a reformular, si tu música fuera un platillo, ¿cuál sería? Uy, no sé por qué, siento que el constante de mi música, un poco la vibra y el sentimiento, siempre es triste, no sé por qué, tiene algo de tristeza siempre. ¿Te consideras una persona triste? No, no triste constante, pero sí siento que soy una persona que suele como inclinarse hacia la nostalgia y hacia la depresión y, ¿no? Pero, pero con un, con un equilibrio sano, o sea, pero sí, sí me gusta más esa parte, ¿no? De la tristeza, la nostalgia y todo esto. Entonces, si fuera un platillo, pues sería algo así, para mí, la tristeza sería algo así como, como dulce, o sea, con algo dulce, no sé qué sería, no sé, un postre. Pues, tendría que tener como un postre con un poco de, no sé, ahora que se acostumbra o se utiliza, el usar un poco de sal en los postres chance, sería algo así, ¿no? Algo así, pero más dulce que salado. Yo, yo creo, sí. Bueno, estás en el proceso de promoción de 309, estás en toda la parte en donde la gente conozca esta nueva música, ¿cómo ves que viene el segundo semestre que ya estamos en el del 2024? Sí, pues, se viene en un par de semanas este, otro sencillo, junto con un disco, este, es un LP, es un poquito más largo que el pasado, se vienen también shows, se viene una presentación para tocar todo ese álbum, se viene también una pequeña gira, se viene también por ahí un festival, este, en el extranjero, entonces, más que nada, pues, sacar el disco y presentarlo, ¿no? En, en donde sea que nos inviten. Pues, yo creo que es muy importante que se abran los espacios para el talento que es emergente y que tiene también, pues, estas combinaciones de música que, que abren un poco más la perspectiva, ¿no? Sí, 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 yo creo que, eh, todavía, o sea, ahí va, pero todavía siento que, que quedan muchas puertas por abrir con, con la música indie en general en cualquier país. Mira, hay gente que dice, no te conocía, pero ya te estoy siguiendo en Spotify, lo cual me lleva, te, te encuentran en todas las streamings y todas las redes sociales, ¿no? Sí, 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 ya pueden encontrar mi música en cualquier plataforma como Andrew, pero Andrew con U, este, ahí tenemos un disco y dos sencillos, entonces, para que disfruten a ver si les gusta. Muy bien, pues, Andrew, te agradezco estos minutos, y mucho éxito, espero verte pronto, que la gente escuche efectivamente 309 y la música, tanto lo que hay anteriormente como lo que vaya surgiendo en los próximos días y semanas. Muchas gracias, gracias por, por el espacio y, pues, un gusto a la gente que, que escuchó. Gracias, te mando un gran abrazo. Igual. Hasta luego, ahí está Andrew esta mañana con nosotros aquí en Real, les digo, proyectos que, que tienen estas cualidades que luego no encuentran espacios en ningún otro lado, pues hay que abrírselos donde sea, como sea y cuantas veces sea necesario. Muy difícil en estos tiempos. Reporte de tráfico. Y agradezco con esto a la gente que nos vio en Facebook esta semana. Mucha o poca da exactamente lo mismo. Al final de cuentas es un ejercicio que hacemos para que, además de que nos escuchen en radio digital, pues puedan ver un poco lo que sucede en un programa como este. Gracias, muy buenos días. Y sí, voy con Marco Vinicio que ayer no lo metí y que hoy debe de tener. Y además quiero platicar con él algo, con mucha más gente que vive en Jalisco y Guadalajara, ¿no? Que me dé su perspectiva de lo que está sucediendo hoy día con estas, pues, con estas protestas sobre lo que sucedió con el voto en Jalisco. ¿Qué opinas al respecto, Marco? Híjole, Gonzalo, buenos días, primeramente. Aguanta, aguanta, te voy a volver a sacar porque te oyes muy bajo por alguna razón. Te escuchas bajito, Marco, y a mí, pues, no me gusta que te escuches bajito. Entonces, mándame otra vez este request porque te escuchas como si estuvieras ahí en la Patagonia, ¿no? Y hasta en la Patagonia se debe de escuchar muy bien Milley, pero tú no. ¿No? Ahí, el gobierno de Milley con sus tumbos, vaya cosa, ¿eh? Realmente la diatriba está siendo muy complicada para el señor Milley y para la gobernabilidad argentina. Hay cosas de la economía que han mejorado, pero pues mejorar del sótano no es tan difícil, la verdad. O sea, ya si te estás ahogando, que te pasen y puedas respirar 30 segundos, pues ya es algo. Bueno, ahora no sé por qué no están entrando. Y además le quiero preguntar a Marco sobre esta balacera que hubo el día de ayer en Plaza Andares, se supone que iban por un hombre que está acusado de extorsión, ¿no? Y que pues no le fue necesariamente tan tan bien, pero no sé si sigue en el hospital o qué habrá pasado con este individuo que el día de ayer estaba, creo que en la Moresca, allá en Andares y este, a ver, por alguna razón, Marco, no me deja que entres. Les digo que así es la tecnología. Y ¿saben qué pasa también? No es reclamo, pero mucha gente que entra a este live, luego pide entrar a live como colaborador y entonces luego se traba, ¿no? Así, les mando un saludo porque lo hacen cada mañana, lo hace Adriana Febenítez, lo hace Adriana Arellano, o sea, diario lo hacen, ¿no? Les voy a dar luego un susto a ver si de esa manera funciona, ¿no? Los voy a meter para que saluden a la gente. Si quieren ustedes entrar también a esa transmisión, se les agradecerá y por supuesto que se les dará el trato que merecen, que es de todo el agradecimiento que cada mañana esté con nosotros, ¿no? Marco, pues yo creo que te vas a tener que salir y tienes que volver a entrar. Hola, Carlos de la Torre, este, habrá que hablar con él y de hecho también Alfonso Alejandro también quería en la docena de andares, no fue en la Moresca, pero había gente que estaba comiendo en la Moresca que se asustó, bueno, le sacaron el susto de la vida y hay un montón de restaurantes por ahí también muy buenos, todos ellos en donde la gente está comiendo y de pronto salta y vuelve a entrar, Marco, y a ver si así. Se puede, no, pero a ver, aquí al, pues sí, mándame, este, Alfonso, mándame, ahí está ya, Marco Vinicio, ahora sí ya quiso. Marco, a ver. Sí, hola, ¿ya me escuchas mejor? Fuerte y claro, entonces te preguntaba, ¿qué opinas de todo lo que está sucediendo en este momento en Jalisco? Pues mira, Gonzalo, efectivamente siguen las protestas, siguen algunos inconformes justamente por los resultados, inclusive tomando en consideración que ya ves que el programa de preliminar de resultados también por algunos ratos se ha quedado estático, entonces bajo esta cuestión inclusive con todo este tema de las bolsas de basura, hay lugares donde sí la diferencia a la mejor es menor, pero yo lo que creo, Gonzalo, es que efectivamente la gente emitió un voto diferenciado, lo hemos visto, y entonces lo que ocurre es que al menos por la presidencia municipal, las presidencias municipales de la era metropolitana y la gubernatura, quedaron muy claros que la gente se decantó por Movimiento Ciudadano, que se pintó de naranja esta parte, y creo que Morena lo que quiere obviamente es tratar de rescatar algunos de estos puntos que son bastiones aparte de Movimiento Ciudadano y que aparte son muy importantes obviamente por la gente, que la población, la población que viven ellos, e inclusive creo que se olvidan de algunos puntos o algunas ciudades del interior, que pueden ser no tan importantes en este país donde el centralismo es algo que se arrastra de toda la vida, donde a veces son las ciudades las que tienen las que tienen todos los servicios, pero creo que Gonzalo lo que busca Morena es tratar de acercarse o de allegarse o de tener o de conseguir colarse y tener dentro de la metropolitana algún municipio pintado de color tinto, ¿no? Eso por lo que respecta a ello. Mi opinión muy particular es que creo que hay cosas que no tienen mucho fundamento, pero bueno, pues si lo van a impugnar pues que lo hagan si es que consideran que tienen elementos, ¿no? Pero creo que todo esto enrarece el ámbito porque como te decía el otro día, lo que la gente quiere es que ya, o sea, ya para ellos, para la ciudadanía ya fue mucho tiempo de campañas, mucho tiempo de spots, mucho tiempo de situaciones de esta naturaleza, vamos a decirle, hay gente que me dijo, ya estoy harto de las campañas, ya estoy harto de los spots, ya estoy harto de escuchar todo esto, como que ya lo que quieren es decir, ya, o sea, el que ganó que se ponga a gobernar y que sea para mí un de todos. Mira, Marco, yo voy a aprovechar tu opinión para emitir la mía. Yo creo esto, Jalisco tuvo una preferencia muy importante por Claudia Sheinbaum, pero también es un hecho de que Jalisco, sumando el voto del Movimiento Ciudadano y del PAN, PRI, PRD, fue mayoritario quienes no quisieron que ganara Morena a los que quisieron que ganaran. Solo que iban separados. La oposición, como en todas partes del país, iba separado. Habría que haber ahí una reflexión, por un lado de la oposición, pero también de Morena. Pero con la democracia, pues el que obtiene una mayor cantidad de votos gana. Y ahí, Morena, junto con sus aliados, obtuvo una cantidad brutal de votos en gran parte del estado de Jalisco para senadurías, para diputaciones locales, para diputaciones federales. En el caso de Guadalajara y del área metropolitana, hay una contención. Porque pareciera que este sector de clase media, y hay que recordar que hay una parte muy, 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 muy importante de jaliscienses que se sienten en clase media y que ven con recelo a Morena, pero también a los personajes de Morena. O sea, a todos ellos, con razón o sin ella. Pero hay un sector que los ve con recelo y que votó no a favor necesariamente de Movimiento Ciudadano, sino en contra de Morena. Y eso tendría que ser una reflexión que tendría que estar haciendo Movimiento Ciudadano. Las fracturas internas que existen en ese partido, en donde parecía en un inicio que iban todos de manera separada, que Pablo iba a un lado junto con Frangé y Verónica y Quirino y Citlaly y etcétera, etcétera, iban por el otro, claro que afectaron inclusive la ausencia o no de Enrique Alfaro que como lo hemos platicado desde hace mucho tiempo pudo haber hecho muchas cosas pero su estilo áspero, su distanciamiento de la prensa y sus ataques a través de los medios de comunicación a sus políticas que de nueva cuenta estamos viendo que lleva también Tirabuzón con un interés partidista de un sector de la prensa y no decirlo es mentir. Entendámoslo de una vez por todas, sí, hay periodistas militantes, así como existen los periodistas militantes en el caso de la Cuarta Transformación, también lo existen en contra del Faro y a favor del Faro también. O sea, yo entiendo que haya mucha suspicacia por parte de la población cuando uno dice ciertas cosas a favor en contra de un gobierno como el de Alfaro o el de López Obrador porque hay un sector o se convence uno de que lo que están diciendo el emisor es falso a partir de la enorme cantidad de impulsos negativos que se obtienen. ¿Me doy a entender o no? Sí. Entonces, claro que lo que sucedió en el área metropolitana de Guadalajara y por la alta densidad de población ayudó enormemente a Movimiento Ciudadano además de que seguramente también pudo haber habido como les digo un voto diferenciado en donde pensaron dos veces en quién votar para presidente y terminaron vetando por Claudia pero de la misma manera dijeron a ver quiero a la otra Claudia o a Lemus y entonces hicieron una liga que parece imposible pero que existe entre los programas sociales del gobierno federal y los programas sociales estatales en donde se han ido compitiendo unos a otros y van como balanceando y dar un poco de ayuda a todos o sea comprendamos que esa es una de las cosas que también la cuarta transformación no quiere que continúen que los gobiernos locales hagan programas sociales porque terminan llevándose medallitas entonces con todo esto que estoy diciendo lo más sorprendente es cualquier partido político va a querer siempre ganar poder o que se repongan los procesos en donde perdió lo trató de hacer la oposición en el caso de el triunfo de Claudia Sheinbaum con pésimos resultados entonces si quedas tan relativamente cerca 190 mil votos que nos que seamos muy honestos pensamos que son muy pocos pero son un montón para una elección para gobernador ahora es lo mismo que podemos mover más o menos en un 212 o sea nomás para que lo que movíamos en un 212 para que vean ustedes por qué era tan importante hacer ese festival y por qué nadie ha logrado repetirlo así solo para ponerlo sobre la mesa pero regresando al punto Marco al final de cuentas si logras tú reponerlo tratarás con eso de recuperar espacios y ganar ahora sí la elección que es lo que va a intentar Morena y es entendible lo sorprendente de esto no es que el político actúe como político está en todo su derecho y esa es su chamba lo sorprendente es que los medios no señalen las tácticas de esos políticos y que no señalemos a esos políticos que hace menos de 10 años decían que no iban a hacer eso y miren en dónde estamos o sea esa es la cosa en donde cuando encuentras tal nivel de incongruencia tienes que señalarlo y perdónenme yo puedo entender que Morena sea tan aguerrido para defender pero en serio no hay un contraste un matiz con los que se dicen de futuro o con los que se dicen de hagamos o más bien estamos viendo la liga de hagamos con el grupo UDG hasta en la transmisión y difusión de cómo se están dando estos cómputos y eso si tenemos que señalarlo porque no decirlo es mentir y no ayudar a la ciudadanía a tomar las mejores decisiones y ese es uno de los enormes problemas que se han visto en esta elección y en este periodo que no hemos tenido el énfasis y el señalamiento justo de qué es lo que está bien qué es lo que está mal pero más importante qué es lo que debiera la ciudadanía de poner atención Marco sí efectivamente creo que das en el punto porque muchos con este sesgo que tienen por un lado ya sea por convicción o por otro tipo de situaciones hasta por pagos si tú quieres lo cierto es que no se está informando se peca también de omisión y entonces la ciudadanía no cansa ver o no cansa poner los puntos sus ojos en los puntos que deben ser los medulares en este tipo de situaciones y que existen efectivamente muchos distractores con inclusive cuestiones hasta mediáticas si tú quieres pero tienes razón Gonzalo la congruencia la incongruencia debe ser rellenarse siempre y está pasando con muchos que fueron chapulines de un lado a otro lo que inclusive comentaste que iba a pasar desde antes Alfonso Alejandre me pidió desde el día de ayer en la noche la oportunidad de decir algo en estos micrófonos bueno pues ya le di de oportunidad pero pues se quedó trabado ¿verdad? sí parece que no que no está entrando bueno pues mientras entra el tráfico Marco claro que sí comentarles cómo se encuentra la área metropolitana de Guadalajara en algunos en algunos lados empezó a chispear así que tómenlo en consideración manejen con cuidado o anden con la calle con cuidado además en carretera Chapal a la altura de los Agaves hay un percance entre particulares hace unos minutos ya fue puesta sobre sus llantas el vehículo que ha sido volcado que estaba volcado en periférico a la altura de avenida Guadalupe esto en dirección de la ciudad de Vallarta el vehículo sigue ya a un costado pero mucho tráfico en la zona además en avenida de las Torres y Parres hay otro percance y en avenida de la llave antes del periférico otro percance comentarles también a todos cómo se encuentra la situación de semáforos en avenida María Notero y Las Rosas allá afuera de la Expo no están funcionando y el retorno de Ávila Camacho en sentido hacia Zapopan tampoco está funcionando el semáforo allá afuera del parque Ávila Camacho más sincronizado los de avenida Juárez desde la Calzada Independencia hasta Federalismo para que lo tomen en consideración y también otro percance en la zona de Juan Pablo II y periférico hacia el oriente de la ciudad vialidades complicadas de circulación avenida Revolución y Calzada Independencia avenida Río Nilo en su cruce con avenida Patria avenida Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas y Calzada Independencia y Periférico Norte también con mucha carga vehicular sobre todo hacia el centro de la ciudad lo que hay también en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos pues se está trabando Alfonso dice pues tendremos que hacerlo para el lunes o a ver voy a intentarlo de última vez te parece a ver si ahora si quiere pero pues es que muévete seguramente tu internet está muy malo o salte del Instagram y vuelve a entrar luego ese tipo de cosas pasan a ver es que mira si entra pero luego se queda así se queda como el prep parece que contrató al mismo al mismo desarrollador o en una de esas Alfonso lo que pasa es que no tienes una buena línea de custodia y entonces pues tienes ese problema bueno oye que cosa con Joe Biden si está ya muy viejito si definitivamente creo que si ya está híjole como dicen por ahí vulgarmente chocheando a ver no sé si chocheando porque su discurso de ayer fue impecable fue un gran discurso pero si ya no le da si definitivamente Gonzalo creo que si ha tenido muestras o ha dado muestras de un foco rojo que deberá ponerse atención en caso de ganar la elección pero a ver es que volvemos Trump también el problema es que Trump es igual de viejo pero no parece viejo si no no se ve muy la verdad es que si me preguntas pareciera que se ve más fuerte y se ve fuerte inclusive hasta físicamente bueno te dejo porque ahí viene ya Jorge Castellanos gracias gracias a ti Gonzalo que estén muy bien cuídense todos un buen fin de semana si otra cosa no pasa por aquí nos vemos el lunes hasta entonces ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real y como les dije vamos a lo que sigue conversaciones ya hablé del tema de andares el día de ayer hubo una balacera hasta me corrigieron que no fue en la Moresca sino que fue en la docena pues sí pero también en la Moresca se pusieron muy 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 asustados porque decían cómo es posible bajo qué condiciones en qué ciudad estamos y cierto la inseguridad sigue siendo un tema muy pendiente para todos y eso tendríamos que tomarlo en consideración hola Jorge buenos días hola Gonzalo ¿cómo estás? buenos días saludos desde Vancouver uy el frío que está haciendo ahorita en Vancouver todavía ¿no? sí está haciendo bastante frío pero ya ya hoy salió el sol y este y bueno creo que prefiero esto que lo que está pasando en Guadalajara ¿no? con los casi 40 grados sí podría estar de acuerdo contigo vas pues Gonzalo vamos a hablar hoy de este fenómeno estos pocos fenómenos que me parece fueron fruto positivo de la pandemia ¿no? que es esto de los booktubers y los bookstagramers que no son otros más que influencers de libros y que a través de canales que recomiendan libros pues empezaron a tener mucho auge esto derivó en algo muy padre que también fue un fenómeno que fueron los clubes de lectura ¿no? cuando la gente empezó a estar encerrada que pudo leer muchísimo más pues bueno a algunos se les prendió el foco y empezaron a hacer clubes de lectura y a compartir clubes de lectura que fueron creciendo y que después de pandemia continuaron ¿no? y esto no solo en Europa que fue digamos la región lanza de estos proyectos sino que se fue tropicalizando y hoy por hoy tenemos miles de clubes de libros que creo pues son de estos frutos positivos de la pandemia esto llegó a tal grado Gonzalo que bueno tenemos fenómenos de 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 bloggers o booktubers o booktagrameros como se llame depende de donde cuál sea la red como Cloud Rich Books por ejemplo es una chica que tiene 642 mil suscriptores ¿no? y bueno quizás tú me digas o alguien mira bueno no es tanto conozco a a influencers que tienen millones sí pero estamos hablando de recomendación de libros donde el personaje principal es el libro y pues claro un paréntesis obviamente los los digamos booktubers que tienen más suscriptores pues si tú te vas al top 10 seguramente los 10 tratan de literatura para jóvenes una literatura muchísimo más comercial pero bueno también hubo otros fenómenos no necesariamente juveniles como por ejemplo unos que ya hablé aquí que es el libro de Valentina mexicana que ha logrado tener también muchísimas visualizaciones ahora ¿cuál es el tema de o por qué tomo esto y por qué lo importante perdón más allá de el 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 fenómeno pospandemia porque la verdad es que sí se ha reacomodado el tema editorial a partir de esta aparición y yo lo vi en la feria del libro de Guadalajara anterior en donde ya estos personajes no solo tienen el micrófono sino que y los stands y los aparadores sino que también tienen una gran influencia son personajes que cada vez ya las editorales los voltearon a ver como gente muy importante para promocionar sus libros y a sus autores ¿no? ahora el tema ahora nosotros como consumidores y que tenemos que estar atentos es que pues obviamente ya estos booktubers empiezan ¿no? a tener una agenda pues no tan propia sino la agenda de las editoriales y esto pues no es que sea peligroso ni nada pero tenemos que estar atentos a las recomendaciones porque de repente pues sí pasa que tienden a que si a mí me llegan libros de Random House Mondadori pues solamente esté recomendando estos libros y bueno otro 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 tema que hay que estar también muy atentos es algo que no te va a ser ajeno ¿no? que es el tema de la edición cuando tú trabajas o tú recomiendas libros en Milenio en Imagen ¿no? bueno estás en una línea editorial ¿no? y esa línea editorial pues sirve como un filtro una edición que no la tienes pongo tu caso y aquí me gustaría escucharte porque de tú tienes digamos un medio independiente pero pero vienes de líneas editorales y te has forjado un digamos un currículum en el cual quien te escucha no te está escuchando a partir de una experiencia independiente ¿no? y sin embargo con los simples pues esto este camino que tú tienes Gonzalo no lo tienen ¿no? pero fíjate Jorge yo creo que es todo lo contrario yo estoy en un medio este que no necesariamente es mi medio es su medio o sea yo estoy tengo un conocimiento y he encontrado una no voy a decir que libertad porque siempre he tenido libertad pero una holgura que no se tiene en el medio tradicional y cuando digo holgura tiene que ver con cuestiones comerciales y tiene que ver con tiempos que tienen que ver hasta la manera en la cual alguien escucha la radio de forma recurrente lo hemos dicho muchas veces si tú estás aquí los cientos y los miles de personas que se encuentran en este momento en radio digital lo hacen sabiendo que no lo van a sapear o sea no le va sapeando a la discusión en Instagram mientras que los que los booktubers por ejemplo tienen esta naturalidad del medio saben cómo utilizarlo nacieron en él lo han crecido para beneficio de todos y eso uno siempre tiene que estar muy agradecido sí pero sin embargo creo que yo hay un tema que no hay que obviar que es el tema de la crítica literaria por ejemplo tú haces mucha crítica política pero vas a ver tienes credenciales para hacer me parece desde mi punto de vista gracias no soy yo agarrando el teléfono y poniéndome a grabar y al día siguiente hablar de béisbol que me gusta pero que no soy un experto entonces no tengo ninguna credencial más que que soy fan el problema es esto que hay que tener muy en cuenta que muchos de estos booktubers son fans haciendo medios lo cual está padrísimo porque se vuelve esto mucho más orgánico como tú dices pero ojo cuando lleguemos a la crítica literaria porque obviamente pues para ser un crítico literario claro es llegar a los medios pues bueno te exige ciertas credenciales algunas nos gustarán algunas no pero si de repente yo he visto en el análisis estas decadencias y a veces peligro algo que me pasó a mi personalmente una chica que criticó mi novela porque la consideraba machista uno no tiene capacidad de no hay un diálogo pero luego empezaba a saber los comentarios de que bueno que no lo leí gracias yo creo que es muy padre que alguien te diga una reseña pero uno no puede empezar a opinar como si uno fuera el que lo hubiera leído o sea simplemente si tú crees en la persona que tienes en frente y la validas dices mira si me está recomendando que no lo lea pues no lo voy a leer pero eso no te convierte a ti en crítico ni del autor ni del libro que no estás leyendo eso es muy peligroso es que está complicado Jorge porque mira te lo voy a poner así o sea yo te agradezco lo que dices de mis credenciales para hablar de política pero te hablo de tres tiktokers o tres gente de nativas digitales que son mucho más exitosos que yo en este medio que es el digital uno es la Chávez que le tengo todo el respeto otro es un fenómeno llamado Gerardo Vera y el muchacho es brutalmente inteligente brutalmente inteligente y el otro es Poncho Gutiérrez y por qué sacó estos tres específicos porque los traslada Televisa a una mesa que está comandada por Genaro Lozano el domingo pasado y la sacan en Foro TV y en el Canal 9 y fue el espacio con menos rating así literal fue el espacio con menos rating y seguramente si lo hubieran hecho en el formato de TikTok o lo hubieran hecho en el formato de YouTube hubiera tenido o de Instagram hubiera tenido o de memes hubiera tenido un éxito brutal solo que pues cada chango a su mecate hay quienes el tránsito de un medio al otro no se da con tal facilidad y hay que entender que para el público que sigue estos booktubers específicamente el que me estás diciendo muy probablemente tengan también esas ligas ideológicas y discursivas en donde tu novela le puede parecer machista pero hay otro sector que lo puede decir no, no tiene nada de machista es otra cosa es parte de en donde vamos haciendo micro universos en los cuales nos enganchamos y tenemos pertenencia o pertinencia en cualquier caso y está bien dentro de la discusión hay gente que le podrá encantar tu obra literaria hay quienes lo verán con otro tipo de críticas pero el chiste es lograr que se expanda el conocimiento no solo de la literatura sino de cada uno de los autores crear la curiosidad para que los voltees a ver claro además que también te digo ellos han empujado a este fenómeno de los clubes de lectura eso es impresionante de verdad va a ser muy interesante poder medir el impacto que han tenido los clubes de lectura después de la pandemia es algo que inclusive ya llegó a tal grado que ya los autores buscan estos clubes de lectura o a los líderes o fundadores yo particularmente para cerrar me gustaría recomendar a un blog que yo he seguido me parece que tiene ahora sí las credenciales se basan de repente en el tipo o el material literario es los libros de Lore ella es Lorena Tellez es una gran lectora de Saramago y de García Márquez no encuentro mucho no puedo recomendar más estoy hablando de un blog que reseña literatura libros no tanto novedades y no tanto literatura juvenil que lamentablemente no les puedo no les puedo recomendar sé que muchos chicos siguen porque fue un fenómeno en la fil a Alberto Villarreal es un chico con 8 millones de visualizaciones sé que es también de lo más popular que hay en México pero bueno esto me es un poquito más ajeno y bueno esta es mi recomendación mi recomendación es acercarte a este tipo de espacios a este tipo de club de lectura siempre con la pertinencia de que la crítica literaria pues siempre depende también de que uno darse la oportunidad de leer los libros que se recomiendan o que no se recomienda también ahí entra el instinto de cada quien te mando un abrazo Jorge a ti muy buen fin de semana me quedé pensando en lo que está diciendo en un sentido a ver anteriormente para llegar a un medio de comunicación el que ustedes quieran prensa radio televisión se tenía que tener ciertas credenciales hay algunos que eran bastante laxos muy muy laxos y era nada más tienes bonita voz pasas estás guapo pasas este y era mucho más difícil en periódicos porque pues mínimo tenías que saber escribir hacer una oración que fuera entendible hoy en día es mucho más fácil muchísimo más fácil ¿por qué? pues porque además de que los medios de comunicación han pauperizado la profesionalización de quienes están frente a una cámara o un micrófono y entonces lo único que se necesita es tener delivery que claro que es muy importante es decir esta capacidad de poder comunicarse unos a otros a partir de las habilidades propias o la naturalidad también existe ya cada vez menos necesidad de la profesionalización yo recuerdo que cuando yo estaba en RMX perdón que lo atraiga pero es una experiencia que tiene que ver y que ustedes tienen muy cercana aquellos que me están siguiendo desde hace años pues cada uno de los locutores lo mínimo que tenían que tener es conocimiento musical ¿qué hacías en una estación musical si no podías hablar de música? pero más allá de eso tenías que tener un valor agregado una característica que fuera diferente a todos los demás había quien sabía más de rock clásico otros que sabían más de música moderna algunos sabían de metal otros no sabían de música pero tenían un delibre de cultura popular muy interesante había quienes sabían de videojuegos otros tantos podían saber en fin lo que ustedes quieran y manden y hoy en día obviamente con la democratización a partir de las redes sociales el conocimiento puede parecer vasto cuando en realidad es muy limitado y uno como como usuario de redes sociales tiene que saber discernir es muy complicado a partir de dos tres factores el primero el patrocinio cuántos de los que hoy en día tienen un espacio en redes sociales y que han crecido tienen también atrás un patrocinio que les ayuden a también no solo monetizar sino también patrocinar comprar comprar pauta y hacerse mucho más popular que aquellos que como yo no compramos pauta el segundo tiempo y espacio es claro que yo a mis 50 años no le puedo hablar a un público juvenil no es mi intención o sea creo que para eso existen voces como las que acabo de mencionar que tienen un acercamiento mucho más certero y que también sucede dependiendo de cómo van creciendo o moviéndose los distintos niveles y así uno tendría que entenderlo y el tercero que es más importante tiempo y espacio ¿por qué? porque hoy en día pues claro que la política está en boga continuará así dentro de seis meses quien sabe como también puede ser las novelas o puede ser los programas que tengan que ver con superhéroes así tiene que ser cómo te vas adaptando no sólo a los nuevos medios sino también a los temas a los cuales la gente les tiene cierta cercanía la próxima semana seguramente estaremos hablando de los lanzamientos de Apple y luego hablaremos de los lanzamientos de Amazon y luego tendremos que hablar de lo que está sucediendo en la industria del cine y luego tendremos que estar hablando de los avances científicos y luego tendremos que estar hablando de comida y después de eso tendremos que estar hablando de viajes o de autos eléctricos o de viajes a la luna o de amarte después de que Starship salió el día de ayer de manera exitosa y entonces en cada uno de esas casillas puede ser que uno sea lo suficientemente dúctil para poder saltar de un tema al otro o todo lo contrario termine uno cediendo los espacios a gente que realmente tenga ese conocimiento en cualquiera de los casos pues uno tiene que ser lo suficientemente humilde y los medios tendrían que adaptarse a lo mismo y como los medios no se van a adaptar a lo mismo porque no saben o sus directivos no quieren pues el público va a terminar por decidir en dónde y cómo por más triste que se escuche el evangelio del día en el que el tiempo los judíos como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz del sábado porque aquel sábado era muy solemne rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él pero al llegar a Jesús como lo vieron ya muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no se le quebrará un hueso alguno y también otra escritura que dice mirarán al que traspasaron esa es palabra de Dios ya para que llegue musicofilia si es que hoy si va a salir Jair Cardoso que ayer se tatuó la espalda como eran mis entrevistas de música eran muy sencillas tanto que hubo gente que me engañó así tal cual el lunes seguimos platicando de esto porque seguramente el tema seguirá dando vueltas mi nombre es Gonzalo Oliveros muchas gracias por esta semana chau